El señor de la noche Esencial Millenium con DJ Ned Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a ti me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti me gusta que la noche no se acabe No sonar Ay, mami, esa gente está por encima Bailito más celeste La canalina es una máquina de baile Siempre domina, no paramos Que su cama te caigamos una esquina Que tú tengas paciente Yo tengo el mío, hay un lío Y en la música tienes poderío Tú se bailas en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y el Coloquia Perro, tú se río con lo mío Y síguelo bailando que la música no pare Como a ti me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti me gusta que la noche no se acabe Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de pata y se acomoda sola Y lo pone cruzando Es fuerte a la hora y a la muda No se te va retumbando No se que tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Como a ti me gusta que la noche no se acabe Llego el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Osuna Te tengo que jopar Y hay doble Carlos Martín Carlos Cerrado Mami Mi boca Llega pero Mario Llega pero Mami